Me dicen mentiras, eran mentiras por bien no perder ese amor que sucedaba en mi vida También es verdad, que a mí me lejos que la cruzaba Fue el amor cuando quiera, se viste mi dejo, rayé el pie de su causa Y el castillo muriendo, no voy a romper el mar Adonizando que puedo, que puedo ser, si se me ha ido la vida, si fue mi esperanza Si no quiero, por eso no creo Pero eso no queda el recuerdo, de lo que puedo ser, que no será Se me ha ido la vida, se me fue mi esperanza, vivo sufriendo, por eso no voy Por eso no puedo verás, que se va y regresa, por eso rompecabezas Que yo no puedo resolver, porque le faltan piezas Sé que ha fallado, sé que sigo un estúpido y estoy arrepentido Analiza tu corazón y devuélveme el amor, que me robaste del olvido Por eso no puedo verás, que se va y regresa, por eso rompecabezas Que yo no puedo resolver, porque le faltan piezas Yo sé que te hacen enamorada, que tú no quieres que yo me vaya Déjate querer, déjate amar, déjate a bobería y me detendrita ya Y vos emociones te dicen que tú no puedes dejar, que tú no puedes dejar Pero yo sé que soy dos proportionales a donde suced me Beau en Черvaves Sa passer aquí Y la marina dice que ella no te quiere que tú no puedes dejar, que tú no puedes dejar Porque estoy enamorada Me mando una carta Me dice que ya no me quiere Que no puede más Pero yo sé que soy conquistado Porque estoy enamorada Me llega así cuando se enamora Una carta Me dice que ya no me quiere Que no puede más Pero yo sé que soy conquistado Porque estoy enamorada La nena me tiende a desprender Aún te brillan los ojitos Aún te brillan los ojitos Y como el que no quiere las cosas Me sigue gustando el negrito Te enamora y me tiende a desprender Aún te brillan los ojitos Y como el que no quiere las cosas Me sigue gustando el negrito Si no te quiero A mi manera Para la manera que tú quieres Que te quiera Que no quiere las cosas Me sigue gustando el negrito Aún te brillan los ojitos 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 Y como el que no quiere las cosas Me sigue gustando el negrito Te marchavos Me sigue insistiendo alegrito Me sigue gustando el negrito Si, me sigue gustando el negrito Me sigue gustando el negrito No tiene gusty O se liește me gustarlo Yo estoy Timothy Gracias.